Buenos días compañeros, para mí es un placer verlos aquí todos reunidos, porque así como dijo mi compañero Martín acá, nosotros estamos de duelo, porque sufrimos la caída de un compañero, y estos gigantes, estas malditas empresas que nos dividen a todos, se han rayado en nuestras caras por años, de todos los trabajadores, está bueno eso, nosotros nos tenemos que juntar, unir, y así vamos a ser grandes compañeros, y se van a acordar de nosotros el día de mañana, que gracias a toda esta gente que está aquí, logramos grandes cosas, ¡mírala sindicato mierda! Este sistema salvaje, opera con arrogancia, pocos juntan sus ganancias, muchos sufrimos ultraje, aunque usen de maquillaje, parándulas y copuchas, sus mentiras debiluchas, jamás nunca taparán, excusas siempre tendrán, para matar al que lucha, para matar al que lucha, es la misma bala loca, si se devuelve lo alegue que al que le toca, le toca. La bala que en su desvío dio contra Menco Daniel, contra Gutiérrez Manuel, contra Mendoza Collío, avanza en su desvarío y una duda nos coloca, el Estado se equivoca, saben bien de quién le sabe, la que dio muerte a Juan Pablo, es la misma bala loca. Esto fue un asesinato, premeditado y cobarde, que la justicia no tarde de esperar, ya estamos a la misma bala loca, si se devuelve lo alegue, para matar al que lucha, es la misma bala loca, si se devuelve lo alegue que al que le toca, es la misma bala loca, si se devuelve lo alegue le toca, le toca. Lucha en tu pobla, en tu vega, en tu escuela y en la calle. No te olvides ni un detalle, todas tus fuerzas despliegan, cuando un derecho nos niegan, la dignidad nos convoca, si la realidad te choca, no la debes aceptar, que a la hora de luchar, al que le toca, le toca. Para dar la despedida, hago una proposición, unidad y convicción al tomar nuestras medidas, para matar al que lucha, es la misma bala loca, si se devuelve lo alegue que al que le toca, le toca, le toca. Para matar al que lucha, es la misma bala loca, si se devuelve lo alegue que al que le toca, le toca. Para matar al que lucha, es la misma bala loca, si se devuelve lo alegue,